Entiendo el videopoema como una forma de creación poético-visual. En mi caso, en el caso de mi obra, comencé a hacer poesía visual en una especie de intento de expresarme poéticamente con todos los medios. Es en este contexto que en un momento dado cogí la cámara de vídeo y comencé a hacer videopoemas. Por ejemplo, en el caso del poema titulado Punto y coma, este lo realicé estando en medio del Amazonas, exactamente en el llamado río Nero, y en un momento dado comenzó a llover. Llovía de una forma extraña, que hayan unas gotas enormes, muy separadas, aisladas, y cada gota hacía un agujero, perforaba el lomo del río. Y entraba de una manera muy profunda dentro del río Negro. Río Nero. Bien. Eso me sugirió una especie de punto y coma. Era como un punto y coma en medio de la realidad, caía la gota y entonces después venía otra modalidad de esa misma realidad. Río Nero. Río Nero. Río Nero. Río Nero. Río Nero. Río Narambot. Río Narambot en la Vía oeste. Río Narambot, así que miramos en el prío que se muerca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.